Gracias. En la Casa de los Famosos no estaba desnudo. Por eso digo, ¿cómo te sientes ahora? Vestido de negro porque estamos de luto, ¿no? ¿Tú estás de luto? Sí, dejamos la casa. Estoy feliz, estoy feliz. Y nada, quería darle un consejo a la gente, por ejemplo, la gente fitness que le gusta hacer ejercicio, que quiere adelgazar, seis kilos puede rebajar usted en promoción, asistiendo a la Casa de los Famosos, seis kilos. En un mes nos bajamos seis kilos, amor. ¿Tú bajaste seis kilos? Seis kilos nos bajamos. No había comida, había que ganarse la comida. Y tengo un cuento bonito porque en medio de la crisis, que pasa de todo, llegó al cuarto hace como unos cuatro días. ¿Por qué razón? Porque les dije que para llegar y avanzar en el juego y en la vida no se podían decir mentiras. Y que habían cosas que no me gustaban y que yo mejor jugaba solo. Yo dije, yo voy a jugar solo, yo me voy, es un juego individual y los acompaño con los votos. Llegó el día de la comida, ¿no? Entonces llegó el presupuesto por la mitad y me dice Lupillo, de lo que te toca a ti de la comida, como vas a jugar solo, son 50 horas. Le dije, yo la verdad estoy arrepentido de haber dicho que iba a jugar solo. Yo quiero volver al equipo. Sin comida no se puede vivir, pero pues fue una experiencia bien, bien bonita, amor. Bueno, yo quiero saber un poquito porque hay muchas personas que hablaron contigo antes y se rumoraba de que tú ya habías planificado de que tal vez tú te querías ir después del primer mes. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, no sé si recuerdan, así se baila, que fue un momento bien bonito, que fue con Luna. Yo creo que el proceso es más importante que el resultado. Si ustedes miran lo de así se baila, yo entré con Luna y le dije, Lunita, vamos por cuatro semanas. Me parece que es una forma de no ser tan soberbio ni egocentrista y asumir el proceso, que es lo más importante. El resultado llega después. En ese reality le dije a Luna, uno en la vida, Lunita, no viene a ganar, uno viene a crecer como ser humano. Bueno, no se me va a olvidar porque me dijo, no señor, yo quiero ganar, ¿te acuerdas? Sí, por eso. Le dije, pero Luna, es que uno viene a crecer. No, 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 papá, yo vine a ganar el reality. ¿Y la escuchaste? La gané, lógico, fue una presión inmensa y lo logramos. Entonces lo volví, lo dijimos otra vez, le dije a Erika, vamos por cuatro semanas y si nos vamos de semana en semana, podemos hacer lo mismo de Así se baila. Y llegamos. Pienso que el reality era algo didáctico, le íbamos a hacer unos talleres de actuación, vamos a hacer unas rutinas de baile. Pero tú no habías visto La Casa de los Famosos antes. Pero esta es candela. Sí, es candela, es la más candela de todas. Ayer me llamó Alicia Machado como a las once y media de dos en la noche y me dijo, yo agrego, te felicito, yo sé quién eres tú, coño, chamo, esta vaina está candela. Entonces le dije, sí, hay una persona que estuvo en uno, me está diciendo que está candela, pero son cosas que están plasmadas, ¿sabes? Entonces, si uno desagrega, desagregar, me decía mi papá, es desmenuzar, desbaratar y volver a armar objetivamente bajo lo que tú tienes en tu cabeza. Cuando yo desagrego La Casa de los Famosos como a los quince días, digo, ahí está plasmado absolutamente todo lo que pasa fuera, en una sociedad. Absolutamente todo, la maldad, el bueno, el intelectual, el estratega, ahí está todo plasmado, ¿no? Y tú eras más bien un estratega, te consideran una persona inteligente, pero también con esa capacidad de tira la piedra y esconde la mano, tira la piedra y lanza. Me hiciste tres preguntas. Lanza la llama, sí, porque es todo parte de lo mismo. Se llaman los tripartitos. Hay gente que es inteligente, pero que no es audaz y sagaz. Hay gente que es sagaz y audaz, pero no es inteligente. Cierto. Cuando uno tiene los tres, puede caminar muy bien en el 2024, en el cambio de milenio. Así eres tú. Que me digas inteligente, pues es un guayabazo, es un guayabazo. Estratega, si te das cuenta, la divasa, que va a ganar el reality así. Divasa, llegaste a la final. Coño, Chama, de verdad, llegué a la final. Divasa, ya ganaste el reality. Coño, Chama, de verdad, ella va a llegar así. Divasa, entre más dormía, más creativa era. De pronto se levantó a las 10 de la noche y dice, Chama, Ari, te tengo una idea. ¿Qué tal si nominamos a Feria a Carlos, salvamos a Carlos y el que se va a Fernando? Pues Lupillo y todo, que es el estratega del equipo. Dicimos, bueno, buenísimo, diva, siga durmiendo. Me despiertan para otra. Entonces, se fue Fernando y toda la casa pensó que yo era el que había sacado a Fernando. Y piensa que estoy armando, ¿no? Que estoy armando los equipos. Hasta los participantes me lo dicen. Nunca hice una estrategia ahí. El público tiene el 24-7 de lo que pasó. Cristina me lo dijo, me dijo, eres pésimo jugador. Porque pensé en otras cosas, amor, pensé en otras cosas. ¿En qué estabas pensando? Que era un reality de cocina, un reality de baile, donde uno tiene conversaciones conversadas, donde se hace una familia. ¿Entonces te desilusionaste de la casa de los famosos? En un inicio sí, hoy estoy feliz porque me sirvió. ¿De qué te sirvió? Un taller divino de tolerancia. De tolerancia. Si yo hubiera llegado a la casa, los famosos, con 27, 25 años, donde el marco de referencias todavía es reducido, donde hay más ímpetu, donde hay más ignorancia que ignoramos, porque la edad también nos da ampliarlo, ¿no? Yo dije, me hubiera metido en un problema muy grande. Bueno, por ejemplo. La otra, perdóname porque tengo que decírtela. Sí, dime. Paciencia. Yo soy re-imperactivo. Yo hago 20 vueltas al día. Yo voy al pueblo. Hago una cosa. Voy y compro varilla. Llego a la casa. Cocino. Llevo el niño al colegio. Y paciencia. Tres. En un momento sentado digo yo, si yo estuviera en una cárcel, en nombre de Dios, olvidémoslo, los domingos tengo visita conyugal, que es importante. Como hace sus ojitos, ¿no? Miren cómo acaba de hacer los ojos. Y si es que, perdóname. No, porque aquí no la tienen. Dije, no, pero dije, visita conyugal hizo, bueno. Bueno, en la cárcel, pero aquí en la casa de los famosos, ¿no? No, una carta de los hijos, porque le llegan a uno las cartas. Hay un caspete donde uno le dice, por favor, me vende un sanduichito, una hamburguesa, 12 tacos. Pues no, allá era frijol y arroz. Y si perdía, no había comido. Entonces, hay un momento en que dice paciencia, mucha paciencia, que era un taller duro. Así es, un taller duro, pero también la paciencia es una de esas virtudes que se supone que como seres humanos las vamos agrandando a medida que pasa el tiempo. Sí, es verdad. Así que felicidades por haber desarrollado más paciencia. Ahora, yo diría que una de esas partes donde te dije, te tira la piedra y esconde la mano. Sí. ¿Te consideras que eres ese tipo de persona o que actuaste así en la casa? Me lo has reiterado tres veces. Y no me la contestaste todavía. Te la voy a contestar de la siguiente forma. Cuando vas caminando en la vida, que es un ejemplo claro, y va caminando la envidia y la codicia, para que se vea en la casa. La envidia y la codicia van caminando y se encuentran una lámpara, una lámpara que ni siquiera hay que frotarla, sino que inmediatamente sale el genio. Y le dice a la envidia y a la codicia, le dice, el primero que pida un deseo, se lo voy a conceder. Y el segundo que pida el deseo, le voy a conceder lo mismo dos veces del que pidió el primero. ¿Sí sabías eso? No. Pasa una hora y el genio se queda mirando la envidia y la codicia, y le dice, ¿y esto es qué? Y la envidia dice, yo no voy a pedir, porque a mí me van a dar solo una vez. El envidioso, voy a esperar que pida la codicia. Y la codicia y el avaro, dice, yo no voy a pedir, porque a mí me va a tocar el doble. Cuatro horas después, le dice el genio, si no piden ahora, me voy. La envidia, para que entiendas qué pasa en la casa de los famosos. La envidia se queda mirando al genio y mira la codicia y le dice, ok, sáqueme un ojo. Porque si a la envidia le sacan un ojo, a la codicia lo dejan ciego. Prefieren pasar por encima de otro, así se esté haciendo daño. Se ve reflejado en la sociedad. Entonces, no es que yo tire la primera piedra y saque, no, no, eso se ve reflejado. Ahí hay un 24-7, para que veas qué fue lo que pasó conmigo, qué pasó con Tali, qué pasó con Magipili, qué pasa con Carlos. Bueno, yo quiero preguntarte a ti específicamente. Antes de que me olvide, porque no se me va. Hay un jugador que no me gusta juzgar, ni señalar, ni mencionarlo. Hay un jugador que está ahí de los 23 que somos y le dice a otro jugador, le dice, sáquenle la familia. Ahora que salgo y veo, menciónenle a los hijos, sáquenle a la mujer. Yo estoy viendo ahorita aquí esto afuera y le digo, no puede ser. Y allá adentro, papito, ¿quién lo quiere? Entonces, dice uno, normalmente viene eso. Hoy en el 2024, 24-7 está la conveniencia. Como periodista, como actor, como productor, buscando al jefe de prensa de Telemundo para que le hagan una entrevista, buscando al productor general aquí, el dueño de la empresa, que está en un cóctel para acercarse uno. Conveniente es, en un cóctel, todo el mundo está pensando. ¿Y ese quién es? Todo el mundo está en conveniente. Entonces, es un reflejo en que porque él tira la piedra y esconde la mano. No soy yo, es el que me juega por debajo de la mesa y hace lo que hace. Y terminan sacándome los hijos, la familia, hasta la vaca panela que no tenía nada, no está dando leche ahorita, y sacaron la vaca que panela. Si yo pensara como estás pensando tú, en medio de una situación de trabajo, de familia, de amistad o de un juego, yo quedaría aún bien desilusionada de lo que estás diciendo, porque aún yo siempre me gusta creer en la bondad de, por lo menos un ser humano, unos cuantos, que sean buena gente. Cuéntame un poquito, ¿qué tú crees que sucedió entre Lupillo y Adame? Dos toros, dos toros, la soberbia, el ego, el encierro, la falta de comida. Yo creo que suele suceder, pero al final de cuentas Lupillo es un gran ser humano y Adame es también, cada uno en su propio universo, ni tú ni yo somos los que tenemos que juzgar. Hay tres cosas que hay que decir respecto a cualquiera de la Casa de los Famosos y en la vida. Que sea Dios la vida de ellos mismos y el público el que decía el futuro de ellos. Tanto en la Casa de los Famosos y fuera de ella, ¿no? ¿Tuviste la tentación de meterte en esa trifulca? Porque algunos otros se metieron para dividirlos. Yo estaba en el cuarto agua, también pues un poco molesto porque había bajado, había bajado de la nominación, me desechan para atrás y dije, ¿y esto por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué les molesta? Y sale un jugador y dice que no era una estrategia. Y yo dije, coño, o sea, ¿de verdad están pensando? Me habían metido los hijos, me habían metido mi mujer. Y dije, esto no puede ser así. Me voy para el cuarto fuego y le digo, ustedes tienen una alianza con los del agua. Eso me parece que jugar con personas que no tienen nobleza, que no tienen humildad, que no tienen corazón, que están jugando de esa forma y en esa se entra, dame. Tiene que salir de aquí, yo no entiendo qué es lo que pasa. Yo sigo hablando en el cuarto fuego y allá se forma la trifulca. Cuando salgo, pues, pasó lo que pasó. Pero esas cosas, yo creo que es mejor ni mencionarlas. Hay que hablar del contenido positivo que estamos viendo ahorita en la casa, que hay muy contenido muy positivo, el mensaje positivo que se está dando. Bueno, tú dejaste a las personas del cuarto tierra también un poquito tristes, porque contaban contigo, que sentían que tú le traías palabras de sabiduría, de halago, que podías ayudarles a llegar tal vez mucho más lejos. ¿Qué crees que pueda suceder ahora con el cuarto tierra? Hay una canción que hice en el gimnasio y fue una canción que nos empezó a unir. Somos equipo, somos equipo tierra, somos un equipo para el planeta, somos diversidad para la tierra. Esa la sacamos ahí en el gimnasio y a raíz de eso empezaron a llegar unos carros que se convirtió en la resistencia. Yo creo que la gente afuera sabe quién es el equipo tierra y que es una familia. De pronto sale Lupillo y van a quedar cinco. Pero yo veo posibles ganadores ahí dentro del planeta tierra, veo posibles ganadores. ¿Cómo quiénes? Clovis me parece que es un muchacho que tiene muchas cosas por contar. Me identifico con él en algunas cosas. Yo me crié con mi papá, me crié con mi viejo. Mi mamá no estuvo muy presente. Entonces creo que hay una falencia también ahí materna y él siente también. carencias de amor, de cariño, de comprensión. Es un muchacho que necesita amor y lo busca. Y cuando se lo brindan, se desdobla y saca a ese ser humano que tiene por dentro, tiene un buen corazón. Y creo que el que merece ganarse la casa de los famosos tiene que ser una persona honesta, transparente, que no sea homofóbico, que no sea misógeno. Una persona que dejó un mensaje positivo, me parece que Clovis lo puede dar. Todos, porque ahí no hay una persona que pues es que mató a alguien, ¿no? Todos son buenos, sino pues que ahí saca el juego y saca su verdadero ser. ¿Crees que esta vez sí pueda ganar un hombre? Pues el juego, ves, igualdad de género, ¿no? Porque solo han ganado mujeres hasta ahora, por eso digo. Amor, pero imagínate que la gente entra allá y dice, no, ¿y cuántos seguidores tienes tú? No, yo tengo 15 millones de seguidores. Y ustedes, no, yo tengo 7. Me tocó pararlos en la mesa y decirles, espérense. Afuera, afuera ustedes tienen unos seguidores. Aquí adentro es una nueva novela que se escribe de su vida. Yo vi un presentador de noticias en Colombia que fue un reality y se le acabó su carrera. ¿Por qué? Porque hizo un maltrato verbal y físico a una actriz. ¿Vieron quién era realmente? Vieron y cómo sacó su parte oscura, la que todos tenemos, la manifestó y se le acabó su carrera. Entonces, ahí se muestra el verdadero ser. Hablando de las personas que se van y que también el público tiene una percepción distinta, ¿cómo ves la salida de Tali de la forma que sucedió y todo lo que estaba sucediendo dentro de la casa con Lupillo? Cuando salgo aquí me entero de lo de Tali y Lupillo, pero yo no, yo no, imagínate, es imposible estar uno en 4 o 5 partes de la casa. De pronto yo estaba en tierra y Tali estaba en la cocina, Lupillo estaba en la sala, Melaza estaba, no tengo la visual. ¿Y tú no escuchaste ningún chisme en cuanto a eso? No escuché absolutamente nada. Yo creo que el público es el que sabe si sucedió algo. Hasta ahorita me estoy enterando de un chisme, pero el chisme es un cáncer, entonces meterme ahí tampoco lo sé. El que estaba viendo el 24-7, ¿se dio cuenta quién es cada uno de los personajes? No, definitivamente se vio que no había sucedido absolutamente nada, pero ella sale y explica que ella sale de esa forma despavorida porque ella estaba escuchando dentro de la casa que le hacían comentarios que no le estaban agradando a ella y que ella veía como que mostraban una parte distinta de la forma en la que ella se sentía que estaba actuando. Ella dice que ella sale por los chismes dentro de la casa. ¿Tú escuchaste algo o viste algún indicio de que ella estuviese triste? No, absolutamente nada. Como tres, cuatro horas antes de que ella saliera de la casa nos sentamos y hubo una conversación respecto a que le dije en Italia hay dos realities, mi corazón bello, uno de todos nosotros y otro donde te has peleado de pronto con dos personas, pero muy normal. Hay conflictos de pronto de vez en cuando, entonces bajémosle un poco la temperatura pero no fue... Lo hiciste para aconsejarle a Tali. Para que nos bajáramos porque eso lo hacíamos en el planeta Tierra. Maripili se sube, a mí también me tocó pedir disculpas en una ocasión, entonces era como una familia disfuncional pero pues nos pedíamos disculpas y íbamos avanzando y yo creo que era muy mediador, ¿sabes? ¿Y sientes de que Tali escuchó tus consejos en ese momento? Yo creo que estaba sopocada, asfixiada, llegó un momento en que no soportó la casa. Me pasó a mí, amor. Me pasó a mí. O sea, once días antes, o sea, ayer cumplí once días antes en que tuve tres etapas del juego, la primera semana caí porque cuando llego, tengo matrimonio de 22 años, amor. Entonces yo llego a la casa, yo con mi mujer ando todo el día. Todo el día, las presentaciones, en los shows, vamos al pueblo. Yo ando con ella todo el día y con los hijos. Aquí Omar sabe que yo ando con mis hijos para todo el lado, donde tenga que viajar. Cuando llego a la casa, siento que me quitaron el corazón. Y me quedo desgarrado, digo, espérate, la familia, la familia, cojo vuelo la segunda semana, digo, tengo que cumplir porque me manda un mensaje de Erika, pero con un lamento. No un mensaje, ¡vamos, Gregorio! No, no era el mensaje. Era, ¡Grego, por favor, haz lo tuyo! O sea, era un mensaje como arrastrando. Yo dije, pero ¿qué pasa? Intento coger impulso, la tercera semana me meto en el juego, en grano, y empiezo a decir, vamos a jugar a qué, a los tres puntos, hacemos contenido positivo y me vengo a pique, amor. Ok, ¿cómo fue que te fuiste a pique? ¿Cuál fue el momento? Uno, la familia, que ya estaba ahí, luego la claustrofobia. ¿Es la primera vez en tu vida que sufres de claustrofobia? No, o sea, yo no sabía porque yo estoy libre. O sea, yo nunca he estado encerrado. Pero un avión, cuando te toca a alguien bien pegadito, a mí me da como que, un poquito de claustrofobia, en el momento que estabas dando vueltas, ¿cuál fue ese punto clave donde dices, algo está cambiando en mí, me quiero ir? Empiezo a mirar al cielo, digo, bueno, esto es lo único que tengo, lo único que tengo es la visual de afuera, es el cielo. Ok. Digo, no, Dios mío, santo, yo quiero. Pero estaba el patio, la piscina. El patio, no, pero mira, eso es cuando una mujer de 25 años, ¿sí? Va y se casa con un hombre de 72 años, y se la lleva a vivir a una mansión con piscina, jacuzzi, bolsos de marca y todo, y la niña de 25 años no quiere tener un hombre de 72. La jaulita de oro. Y tienes una jaula de oro con piscina, jacuzzi, comida, una nevera llena de comida, lógico, los dos primeros meses, ella feliz, 150 mil dólares en regalos, pasa esa tarjeta, le regala tres tarjetas, y cuando se da cuenta, dice, ¿yo qué hago acá? Algo así, es un ejemplo para que la gente lo entienda claro. El ejemplo muy romántico, pero en la casa de los famosos. Había una nevera, había jacuzzi, buena cama, buena comida, bueno, más o menos comida. No mucha comida. Pero, amor, el ser humano, estoy aterrado de que a veces hay maldad en el ser humano, o sea, hoy en día con tanta guerra, tanta violencia, tanta joda, y uno lo que quiere es que haya, o sea, que exista otro tipo de cosas, otro tipo de pinceladas, y encuentro que, pues, si hay maldad. ¿Y no encontraste esas personas dentro de la casa que tú pudieras decir, es que las personas me salvan a mí y me sirven de ver que hay bondad dentro de la maldad? Me sirvieron de maestros, como cuando tienes un papá alcohólico o drogadicto y creces con él y dices, yo en mi vida voy a consumir drogas, yo en mi vida quiero terminar como mi papá. ¿Cuáles fueron tus principales maestros? Ese es el maestro. Ok. ¿Y en la casa cuáles fueron tus principales? Cuando te roban siete mil dólares, uno es el mejor amigo tuyo y te enseña cierto tipo de cosas. Alfredo fue un gran maestro para mí. Ok. ¿Qué te enseñó? Y se lo dije cuando me despedí, le dije, maestro. ¿Qué te enseñó Alfredo? Pues el público lo sabe, el público me sabe. Muchas cosas, amor, muchas cosas. La tolerancia, la paciencia, el respeto, cosas del amor, de la bondad. Si pudieras aconsejarle algo a Alfredo. Tiene todo. ¿Qué le podrías aconsejar? Es un hombre inteligente, un hombre con un marco de referencias amplio, ha tenido todo en la vida. Pero no tiene control propio. No sé lo que dices tú, no sé, no estoy hablando de eso, estoy hablando de todo lo bueno. Me dijo mi viejo, cuando tengas una persona para decirle algo, di cinco cosas positivas de esa persona. ¿Para qué decir las cosas negativas o que sea yo el encargado de señalar y juzgar? Pero te hablo de Alfredo, muchas cosas positivas. Por supuesto, y me encanta. Pero como me habías mencionado que había sido un maestro para ti, y muchas veces uno aprende de otro ser humano lo que uno no quiere hacer. En la casa se aprende muchas cosas, muchas cosas buenas y malas. Cuando estudié actuación, fui a una escuela y el maestro que vi le dije, yo no quiero aprender ese tipo de cosas, no me van a servir. Entonces también es bueno aprender qué no se debe hacer y también qué se debe hacer. Ok, ok. ¿Harías algo distinto si tuvieses la oportunidad de entrar de nuevo a la casa? Ay, espera, ya vengo. ¿Qué, qué? Te estoy asustando. Mi amor bello. No, no, mire. Ok, te lo pongo de otra manera. No, no, no. Mándeme al Amazonas a sobrevivir. Me voy para el Amazonas a sobrevivir. O sea, sería más fácil que la casa. Por mi corazón bello, por mi madre, porque allá, bueno, yo estoy libre, pero encerrarme es difícil, la convivencia, la convivencia con otros seres humanos y más cuando yo vivo solo. Yo a Bogotá no bajo, yo no voy a cocteles, de vez en cuando voy a premios, ¿sí? Yo no tengo esa, esa vida. Socializar de esa forma, soy intermitente. Aquí vengo, hago la entrevista contigo, me voy para la casa. O sea, socializar permanentemente se me hace difícil. ¿Y ahora te da estrés estar aquí en la entrevista? ¿O te sientes como? No, bien, porque sé que termino contigo, ¿sí? Estoy encantado con tu cara, con tus ojos. Sé que eres una mujer casada, yo también, no me coquetéis. No, no, no. No mentiras nada. No le creo. Espera un momento, ¿de verdad? No, olvídese, no, espérese. Aló. Un buen amigo ya, un buen amigo. Hola, hola, estoy llamando a Erika. No hablo. Aló, amor. No, porque tú me has hablado de separación. ¿No? Te quiero. No, 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 no. No, pero la verdad es que ahora, ok, ya estás libre, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer, yo la periodista, este, ¿irías a la casa de los famosos? No. ¡Ah! ¿Viste ese no rotundo? No, ese no rotundo, porque me conozco. ¿Qué harías? Es que no quiero. Voy a hacer una pregunta. No quiero estar encerrada. Ajá. Yo soy hija única, jamás he tenido, un baño es para mí sola, tengo mi closet para mí sola, mi hija es hija única también. Ok, sí, es duro, es duro. No, te doy toda la razón, felicidades por lo que lograste, yo creo que felicidades porque mostraste a Gregorio y que te vas con mucho cariño de la gente, como te digo, hay mucha gente que conocemos llorando en las redes, que qué ha pasado, que fue lo último, que no esperábamos, deja a mucha gente decepcionada, ¿qué le puedes decir a ellos? no es la palabra, hay que usar la palabra positiva. ¿Tristes, decepcionados? Tristes, yo creo que tristes, como también. Te extrañan. Sí, pero la gente entiende, mira que la gente cuando dicen que son los fans o los seguidores, yo lo siento que son familia mía también, o sea, es Erika, Valentino, mis hijos, y los que llaman seguidores, algunas personas, son mi familia también, ellos me motivaron y me impulsaron a ir, cuando montaron la foto de Gregorio, puede ir a la casa, los famosos, vamos Gregorio, es el ganador, y uno como que va, 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 y yo con 53 años todavía creyendo en eso, por favor, pues me monté en ese carro, se quedó sin gasolina, se pincharon las llantas, al mes, me bajé del carro, montado de grasa, gasolina y todo, estoy tratando de recuperarme, y espero no haberlos dejado tristes, que mi participación sea positiva siempre, y aquí vamos de nuevo a tomar impulso, pero les quiero decir que lo mejor, lo mejor, lo mejor que hay, que se ha perdido aquí en el 2024 y que la gente ha perdido el concepto de familia, es importantísimo para mí, entonces regresé a mi familia, que son ustedes, regresé a la casa de mi mujer, de mis hijos, y eso es divino, el hogar, esa olla de presión, cuando llega uno a la casa y hay cocina, y hay comida, ese olor a, cuando están haciendo aseo en la casa, que están dejando detergentes, que los baños los están limpiando, cuando salen los perros, ese color y sabor a hogar, me encanta. ¿Y ahora de aquí te vas directito a tu hogar? Vamos a tomarnos un café. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues a casa? ¿Qué? Lo primero que vas a hacer cuando llegues a casa. Ahora voy a llegar, no he visto a Erika amor, no la he visto porque... ¿Porque tienes que ir directo a verla ahora mismo? Llega mañana, llega mañana, mañana llego, la voy a ver. ¿Y los niños? Los niños están en Colombia, los veo el martes, y bueno, los perritos y todo, volver otra vez al hogar, eso es lo que más quiero. Bueno, mira Gregorio, ahora me toca ser maestra, y hacerte unas preguntas contundentes, que tienes la oportunidad de responderme con una palabra. Te voy a dar los nombres, de algunos de tus compañeros, y tú me dices la primera palabra que llega a tu mente. Ok. ¿Vale? Ok. Alfredo Adame. Sabiduría. Cristina. Cristina, carácter, pero déjame por favor, con un corazón inmenso, como conejo manso. Ok, pero eso fueron más de una palabra. Yo sé amor, pero ella es, esa bipolaridad en el amor, ¿sí? Ella, yo me imagino a Cristina, enamorada, el lunes, martes, del mismo hombre, y el miércoles, ¿y por qué no peleamos? ¿Sí? ¿Y por qué no quieres pelear? Sí, necesito pelear. Y el jueves, amo, entonces yo me imagino. Vamos a ver si estás bien cuando la sigamos viendo. Espera, te dirás. Ok, otra más, Aleska. Aleska, eh, hermosura, hermosura, maripili, maripili, huracán, tipo 7. Wow. Sí, eso es una tormenta dura, pero maripili es fuerte, y se quiere hacerla fuerte también, porque le ha tocado muchas cosas en la vida, pero finalmente es una mamá con un corazón inmenso también. Y el último, que no podía faltar. Lupillo. 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 Ese señor es un león cuidando una manada. Interesante. Sí. ¿Y esa cualidad la viste dentro o es la cualidad que opinas de él fuera de la casa? Fuera de la casa y dentro de la casa, porque me imagino a un Lupillo fuera de la casa cuando llegó allá, hablándome de sus nietos, sus hijos, de su manager, controlando las fechas que va a ser de aquí a tres meses, de aquí a dos semanas, haciendo el mercado, o sea, tiene el control de todo en su casa, y llegó a la casa de los famosos, al planeta tierra, a hacer lo mismo. A hacer lo mismo. Entonces es un león cuidando su manada. Perfecto. Gracias. ¿Sabes quién te quiere? A ver, ¿quién? Dios, tu hija y yo. Lo creo. Gracias a ti. Gracias por darme esta oportunidad, mi amor. Gracias a ti, Gregorio. Gracias a ti. Felicidades. En nombre de Dios. Gracias a ti, Gracias.